¿Qué es el Teatro Foro? 3, 2, 1, acción! Es una herramienta de participación que rompe con los convencionalismos teatrales. Cada día más vieja, todos los dolores son de aquí. Las espectadoras y los espectadores salen a escena y proponen cambios para tratar de resolver distintos conflictos. ¿Qué objetivos tiene? Visibilizar problemáticas sociales. Dialogar integrando cuerpo, mente y emoción. Analizar, comprender y buscar soluciones a conflictos cotidianos. Transformar desde lo que somos y podemos hacer. Promover la construcción conjunta de estrategias para lograr relaciones interpersonales igualitarias y no sexistas. Basadas en el buen trato, rechazando la violencia en cualquiera de sus formas. ¿A quién va dirigido? Se trata de una herramienta adaptable a todas las edades y todos los espacios. Una aula, el parque, la plaza, el salón de una casa, hasta un teatro. Pueden ser lugares perfectos para representar un teatroforo. Un aplauso más bien. ¡Gracias!